La cámara, la roja, referencias, todo tuyo. Sin tonterías por detrás, ¿eh? Sin tonterías por detrás. Directiva, staff, jugadores, estamos haciendo absolutamente todo para que el día de la Final Four el rayo de Barcelona esté representado en el Civitas metropolitano como se merece. Mucha lucha, muchísimo trabajo y un solo sueño. Estar en ese estadio, en la Final Four, en este segundo split de la Kings y en el primero de la Queens. Ahora, os toca a vosotros. El mensaje es muy claro y muy directo. hay que llenar ese estadio con banderas del rayo de Barcelona. Hay que teñir el Civitas metropolitano de amarillo. Y es vuestro trabajo hacerlo. Tenemos otra cita con la historia. Está volviendo a llamar. Responded. Nos vemos en la Final Four en el Civitas metropolitano. ¡Bravo! ¿Esto qué es? ¿Escuchando el himno? ¿Cómo va el tema? ¿Qué es esto? Si no, pone el himno, ¿no? O algo, ¿no? Siéntate. ¿Hay una gotera aquí en el techo? ¿Qué pasa? Ya me puedo sentir. Siéntate, déjalo. Siéntate. ¿Alguno quiere aprovechar que esto está puesto? Lo iríamos haciendo. No hay prisa, pero si alguien lo quiere aprovechar ahora. Lo he hecho muy bien. Hostia, ¿hay presión ahora de ser el segundo? Lo he hecho muy bien. Ahora nadie lo quiere hacer, ¿no? Con las gafas del equipo. Vamos a quitarlo, entonces. Todos los... ¡Ay, no! ¡Has pusido el primero tal! Ahora nadie quiero hacerlo. ¡Hostia, nadie! ¡Se caga todo el mundo! Dale, Espe. ¿Lo quieres tú hacer tú, Espe? Espera un momento, que a lo mejor, Espe. ¿Quieres hacerlo tú? Nadie tiene personalidad. ¿Tú? Bueno, la personalidad la tengo yo, pero yo tampoco hacer un discurso. Bien, Espe. Se viene, Espe. Se viene, Espe. Lo volvemos a montar, chicos. Y le mete doble gafa, ¿eh? La moda de la doble gafa, tú. Y detrás le ponemos la bandera de las finales, que creo que la tenemos. Espera un segundo, Espe. Es una puta lo que me habéis dicho, porque es que salgo aquí, mi cabeza sale y me voy a apartar, ¿vale? Ahora sale Ibai. Ahora sale Ibai. Yo acabo de enterarme de que esto estaba pasando. Espera, Espe, espera. Sí, sí. ¿Dónde estoy yo? No has hago nada, ¿no? Venga, dale. Me voy a tomar con culo mía, me bajo. Así parece que tiene como un brazo, ¿no? Hostia, vaya plano, tú. Aniquiladores tiene dos códigos, ¿eh? También. Lealtad.